Cuando se refiere a electrodomésticos, su mejor opción es Big Appliances. Lavadoras y secadoras Scratch & Death nuevas y usadas de 649. Esta lavadora y secadora Whirlpool en Sears 999, en Big Appliances 649. Los enseres que tanto deseas en Stale Steel, negras o blancas, economiza hasta un 50% en marcas famosas. Todo garantizado. Aprovecha nuestro sistema de pagos flexibles y lay-away solo en Big Appliances. ¡Gracias!